...al enfermo. Cuando la gente vio que Pablo y Bernabé habían hecho esta acción, escuchen lo que sucedió. ¿Qué es idolatría? Oigan, paren la oreja, oído al tambor en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 14, versículo 5 y siguiente que estamos leyendo. Escúchenlo, oíganlo. Dioses en figura de hombres han bajado a visitar... Repítalo de nuevo, por favor. Cuando la gente... Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. ¿Qué fue lo que reconocieron los hombres en Pablo? A dioses. ¿Qué es idolatría? Reconocer que una persona, una imagen es Dios. Sencillo. Cuando usted cree, cuando usted reconoce, cuando usted dice, este es Dios, está cometiendo el pecado de idolatría. Eres un idólatra. Los hermanos protestantes nos calumnian, nos engañan y mienten. Pero quiero hacerle un ejemplito. Ahorita que estamos en vivo. Mire, vamos a utilizar un poquito la razón. Por eso le dije a mí, coloco una imagencita. A ver. Vamos a ver, vamos a suponer que Daniela sea invangélica. Y yo soy católico. Cuando Daniela, que es invangélica, inventora, mira una imagen, ¿qué reconoce en esa imagen? A ver. Dicen, ¿eso es una imagen? O ella reconoce como invangélica que es otro Dios. ¿Me explico? No me explico. ¿Quién es el idólatra? ¿El hermano invangélicuito que dice, las imágenes son dioses? ¿O el hermano católico que no cree que una imagen sea Dios? ¿Qué es la idolatría aquí en esta lectura que estamos leyendo? La gente cuando vio que Bernabé había hecho el milagro, dijeron, esto es un Dios. ¿Quién es el que comete el pecado de idolatría? ¿El católico o el protestante que dicen, esas imágenes son dioses? A ver, ¿quién cree que la imagen sea Dios? ¿El católico o el protestante? ¿Me explico o no me explico? Aquí entre nos, los idólatras son los protestantes. ¿Por qué? Porque ustedes protestantes están reconociendo que una imagen sea Dios. Claro que no, claro que sí. Y por eso dicen, eso es un Dios y hay que partirlo. Lo parten. ¿Ve que sí creen que es un Dios? Eso es un Dios y hay que destruirlo. Lo destruyen. ¿Ve que sí creen que es un Dios? Eso es un Dios y hay que quemarlo. ¿Ve que sí creen que es un Dios? ¿Quién es el idólatra? El idólatra, según la Biblia, es el que crea que una persona o un objeto o una imagen sea Dios. ¿Y quiénes están creyendo eso? Los protestantes. Cuando los protestantes ven una imagen dicen, ahí hay un Dios. Dios, sin saberlo, tontico, estás diciendo que es un Dios y estás cometiendo la idolatría porque estás diciendo que el Dios está puesto en una imagen. ¿Me explico? Usted, hermanito, evangeliquito, que está aquí comentando y hablando, escuche, 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 escuche. El pueblo, le estoy leyendo la Biblia, reconoció que Pablo era Dios y fueron a adorarlo. Hicieron algo con ese Dios, para ese Dios. Pero es que nosotros no le prendemos vela ni lo adoramos, pero ustedes sí reconocen que es un Dios porque lo destruyen, porque lo acaban. Nosotros los católicos no tenemos problema, nosotros los católicos no creemos que una imagen sea Dios. ¿Ustedes sí? Entonces, ¿quiénes son los idólatras? Ustedes, los invangélicos. Oigan, el pueblo dijo, Dioses han bajado a nosotros. El primer paso de la idolatría es creer que una imagen sea Dios. Y cuando un pastor falso le dice, eso es una imagen, hay que quemarla, destruirla, porque un Dios está adorándola. La está adorando. Oído al tambor, paren la oreja. Estamos leyendo Hechos capítulo 15, versículo 5.